Muy buenas chavales, ya estamos en la batalla, estamos eliminando a esa unidad de caballería que nos molestaba Y ahora lo que voy a hacer es retroceder con mi general Porque ya llega su caballería del ejército de refuerzo No sé si os acordaréis que tenían, que es el ejército que está en Berlín No creo que lleguen nuestras unidades ligeras, ni de coña Vamos a... estén quietos y que disparen Y vamos a meter aquí un cuadro de infantería Otro Otro Tiene muchísima caballería, ya os lo digo Hostia, ¿qué hacéis, tío? Y bueno, hemos ganado en la caballería Me va a falta ganar ahí a esos de refuerzo, que va a ser más complicado El grupo 3 que avance ya Que tome posiciones Y el grupo 2, mis granaderos que dan lo que deben hacer Que es matar a estos tíos No, cógelos, cógelos Joder Me cago en la puta A ver si huye Está claro, me va a tener formación de lo que sirve Ya está, ya está muy claro Para cuando ¿Qué cojones? Para cuando viene la caballería, básicamente Porque otra cosa no... No le veo yo... Buen uso, la verdad Venga, ya Y pierdo a mi general Toda la tropa ahí Y pierdo al general Vaya tela Ok Ok, ¿cómo va esto? Muy bien Vamos a formar aquí, no Aquí sí ¿Por qué vais hacia atrás? Necesito mi ejército de refuerzo Gracias Gracias ¡Gracias! Vamos a dejar que se maten ahí entre ellos Entre esos A ver si conseguimos tiempo para que llegue la caballería Porque la verdad es que necesitamos tiempo ahora mismo Venga rendido ya por favor Madre mía ahí llega su ejército de verdad Madre mía ahí llega su ejército de verdad Bueno eso está perdido Pero bueno tenemos aquí otra tropa De caballería que nos va a venir de perlas Y ellos ya no tienen más refuerzos Por fin Joder Y otra cosa Yo estoy sin general Tengo otro capitán ahí Pero bueno en fin Seguramente ya Esté a puntito a puntito de morir Bien su general ha muerto Bueno no ha muerto porque este era de los importantes Así que nada Uno menos Venga ya hombre Suscriban a naderos Pero que vergüenza Está montando aquí una del carajo Hostia la artillería La madre que me parió Está por esos Venga carga rápido Rápido, 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 rápido Rápido Muy bien Venga caballería Tienes que llegar más rápido Por Dios No me lo puedo creer Victoria No será nuestro Berlín aún Pero lo hemos dejado sin ejército Y esta vez vamos a atacar nosotros Así que muy bien Muy bien, muy bien A llegar a ese ejército de apoyo Demasiado tarde me temo Vamos señores Artilleros Hombre, espera Estos han decidido volver al combate ¿Qué hace la caballería, por Dios? ¿Qué hace, caballería? ¿Qué hace usted? Están aquí Joder, macho Qué mal funciona este juego En el tema de cargas Ahora sí, victoria Otra batalla un poco estrangis Pero bueno, otra batalla Súper sangrienta Nos han muerto muchísimas tropas Pero bueno Es una de esas victorias que importan De verdad Así que no pasa nada Por haber perdido unas cuantas tropas Bien, Brandenburgo Vamos a no lucharla Sé que os tengo mal acostumbrados No lucho la última de París No lucho la de Berlín ¿Qué pasa aquí, Keis? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, voy a lucharla Vale, voy a lucharla por vosotros Venga, va Que conste que la anterior batalla Ya fue la de Berlín Pero bueno Últimamente tarda más en cargar No sé qué pasa ¿Veis ahí la pantalla? Se queda así pausado Parece que se va a caer Que se va a crasear Pero no, no, no Cargar carga Pero lento No sé qué pasa ¿Veis? Es curiosamente extraño Y da un mal rollo Que no me mola nada Creo que voy a tener que dejar El ordenador descansar Un par de días Esto tiene que ser una batalla Súper rápida Que me tengo que ir Qué mal rollo Vale, es tantos agrupados Ahí va a ser un rush A saco Paco Además no me gusta No me gusta perder unidades Porque sí Y va a ser mucho más fácil Y beneficioso Atacar así De una manera De una manera Descontrolada Desmesurada Y desajustada Con lo cual Vamos allá Oh no, no a ver Me cago en las putas Estacas de mierda Esto ya no mola nada Los dejo así Formación gorda Para que Tenga más moral No estén tan dispersos Y bueno, venga Que me tengo que ir Velocidad ¿Ves? La caballería me entiende Y por eso Te voy a poner en un grupo Si me lo ponéis Tan a huevo Yo ataco Deberíais haber puesto ahí A peña Te voy a poner en un grupo ¡Gracias! 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 Lo sé, lo sé, lo sé Una batalla muy, 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 muy Muy, 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 muy loca ¡What the fuck! ¿Pero cómo? Mi general no está ahí ¿Dónde coño está mi general? ¿Qué hace mi general ahí? ¡La madre que me parió! ¡Joder! ¿Qué manera he perdido un general? Porque sí, tío, en serio Vamos a ver si puedo cazar por aquí Ahí Caballería Contrólense Contrólense Que hay estacas everywhere Joder, qué pena el general, tío Qué pena, coño Últimamente me mueren muchos generales Estoy un poco torpe No sé por qué Pero no, el uno Quietecito, el uno Quietecito, quietecito, quietecito ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la puta! No, no, así, así ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, qué jaleo! ¿Veis? Por esto no quería poner esta batalla Porque en total No es tontería Fue muy, muy, muy fácil Y... No vale demasiado la pena Realmente luchar Estas cosas Pero bueno, sí es cierto Que gracias a que la he luchado Voy a tener muchas menos bajas Eso estoy seguro ¿Estos están rendidos? ¡No están rendidos! ¡Qué cabrones! Vosotros, quietos Bueno, no Quietos no Ya habéis pasado las atacas Atacad Ah, claro Le di a control Ah, ahora entiendo todo Me cago en mí, tío Oye, caballería ¿Me vais a hacer caso? No os debería tener que dar uno por uno Me cago en diez ¿Vosotros qué coño sois Que matáis a saco, tío? Tienen una puntería estos mamones De los mosqueteros Joder A ver, que quiero Acabar rápido Ya está Ya está Esto ya está Ya no hay más A mí que no me la líen Pero ahora Y esta sí es heroica Hay que joderse Pues nada Otra victoria Heroica Terminamos Con la conquista De Berlín Por fin Finalizada Y bueno Siguiente objetivo Pues acabar con el potencial de Prusia Que no es poco Precisamente Vamos a capturar esta Uy, saquear Uy, 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 uy No, no, no Venga, va Voy a ocuparla simplemente Lo que sí que voy a hacer Es Joder, pero me cago en la leche Yo no quiero hacer eso Cojones Vamos a proteger Berlín ahí Esto vamos a repararlo Que nos da Abastecimiento a las tropas Y hace que se recuperen Mucho más rápido 6.000 Oh, sí Qué rico Qué rico Qué rico Muy bien Reparemos Reparemos Infraestructura Quita, coño General Dentro de los turnos Vale Si ataco Será Nuestros tres Ahí estamos Esto sí que es una batalla guapa Pero como os dije Me tengo que ir Tengo prisa Así que esta batalla Va a ser para el próximo capítulo Y ya sabéis Este Este capítulo Es la conquista de Berlín Espero que os haya gustado A mí me ha gustado Aunque la última batalla Fue un poco extraña Bueno, la primera también Pero, en fin Es lo que tiene luchar contra Prusianos Hay que cargar y punto Sin pensarlo Y nada, chavales Lo dicho Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el próximo episodio Venga, hasta la próxima